Cuando todo parecía Que Dios había terminado Cuando ya todo indicaba Que estaba lista la creación A Dios le salió una sonrisa Pues aunque todo era muy bueno Aún le quedaba un pedacillo Hola, ¿qué tal? Queridas amigas de Mundo Católico Ya estamos aquí una semana más Reunidas para pasar este ratito Esta hora entre amigas Tomando un rico cafecito Y por qué no, platicando de estos temas Que en muchas ocasiones No es tan fácil platicar en otros ambientes El día de hoy me encuentro otra vez En las instalaciones de Tu Señal de Esperanza y Vida La Televisora Católica Que se está abriendo aquí En la ciudad de Querétaro A la cual agradezco mucho La oportunidad de estar aquí En sus instalaciones Gracias y pues deseo Que todo lo que vayan comenzando Sea para la máxima gloria de Dios Igual que este programa Que como bien saben Está preparado con mucho cariño Y bueno pues El día de hoy Como cada lunes Bueno pues me gusta Compartir con ustedes El que estén en contacto con nosotros Y ya saben Cómo podemos hacer Nuestras redes sociales El Twitter Arroba Tips Mamá 5 Hijos Nuestro Facebook Tips de una mamá de 5 hijos El correo electrónico Tips Mamá 5 Hijos Arroba Gmail.com O Un mensajito A mi teléfono celular Ya saben cuál es 55 49 44 24 59 Y bueno pues En esta ocasión El tema que vamos a tocar Es un tema Que en muchas ocasiones Es Pues Problemático A lo mejor Nos causa un poquito De angustia Nos genera Canas verdes Y bueno pues Sin más Preámbulos Te lo comento ¿Por qué no me escucha Mi hijo adolescente? Este es el tema Del día de hoy Y para poder Comenzar ¿Qué te parece Que me acompañas A ver este pequeño video De lo que es Para nuestros hijos La adolescencia? Adelante por favor A veces sientes Que eres capaz De mucho más De lo que la sociedad Espera de ti A mi me pasa ¿Recuerdas cuando eras Adolescente? Cuando la escuela Tenía menos que ver Con la pasión Para aprender Y más que ver Con las calificaciones Y las buenas notas ¿Cuántas veces Estuviste sentado En clase Aburrido Desesperado Por salir de ahí? Todos los adolescentes Sentimos eso Albert Einstein Actúa en consecuencia De eso A los 15 años Estando en clase De pronto decidió Que ya era suficiente Se puso de pie Y se fue Y nunca volvió ¿Recuerdas cuando eras Un niño Y todo lo que querías Era jugar con las cosas Desarmarlas Agarrarlas Y los adultos Te decían No, no, no Te decían Niño bueno Cuando estabas quieto Y niño malo Cuando no podías Quedarte quieto Todo con las mejores Intenciones Por supuesto Pero eso nos lo hace Menos descabellado Porque de hecho Nuestra capacidad De crear Y aprender No tiene fronteras Y los últimos estudios Lo demuestran En los últimos 25 años La invención De los estudios Por resonancia magnética Han permitido A los científicos Ver qué partes del cerebro Se utilizan Para los distintos Tipos de pensamiento Ahora sabemos infinitamente Más sobre cómo aprendemos Y sobre qué es la inteligencia humana Y es extraordinario Entonces ¿Quieres saber De qué eres capaz realmente? Empecemos por el principio El cerebro de un bebé Es asombroso No tarda 9 meses En crearse Sino 7 millones de años Y unas 350 mil generaciones Todas las habilidades Conocimientos Y talentos cultivados Por nuestros ancestros Están almacenados En el cerebro del bebé Son como muchos programas De software Que solo se activan Cuando el bebé Se relaciona con su entorno Y lo más asombroso Es que si no se activan En el momento apropiado Simplemente Desaparecen Pensemos en el lenguaje Por ejemplo Si un niño No está expuesto Al lenguaje Antes de los 8 años Es posible que jamás Aprenda a hablar Podés ver entonces Lo importante Que es la interacción Que despierte Y refuerza Nuestra inteligencia latente Y algo más Hemos evolucionado Para aprender Mirando las cosas Desde distintas perspectivas Y conectándolas Eso lo hacemos A través del juego ¿No sería maravilloso Tener esto presente Al crear a los niños? Dejarlos jugar de pequeños Y también cuando se hacen Más grandes? Según su maestro Charles Darwin Nunca llegaría lejos Porque pasaba demasiado tiempo Jugando con insectos Entonces Dejemos que los niños jueguen Porque el juego Nunca es solo juego Desde ya Esto implica invertir Más tiempo y energía Pero a la hora De elegir donde Concentrar los recursos Para que los niños aprendan Lo mejor es concentrarse En la prepubertad En ese momento Aprendemos imitando A las personas A nuestro alrededor A partir de los 12 años Aproximadamente Esto cambia Se despide el niño Fácil y maleable Y aparece el adolescente Rebelde y desafiante Miremos más de cerca ¿Qué ocurre en ese cerebro? ¿Ves lo que sucede? Muchas de las conexiones Establecidas en la infancia Se rompen y reforman De los 12 a los 20 años Aproximadamente En el cerebro del joven Tiene lugar El equivalente a un terremoto Basta de aceptar Lo que dicen los adultos El cerebro del adolescente Necesita hacer las cosas A su manera Oh no! Piensan los padres O si piensan Los científicos evolucionistas Porque si no hubiésemos Desarrollado este impulso De hacer las cosas De manera diferente Jamás habríamos llegado Tan lejos Hasta hace 60.000 o 70.000 años Para los niños Era conveniente Crecer siendo iguales A sus padres Hasta que llegó La última era de hielo Debemos estar agradecidos Al puñado de ancestros Que decidieron separarse De sus padres Condenados a morir En las cavernas Construyeron balsas Y cruzaron el océano Esperando encontrar Climas más cálidos Esto hizo que correr riesgos Se convirtiera En el rasgo fundamental De la adolescencia No deberíamos Menospreciar la adolescencia Sino honrarla Por lo que realmente es La lucha decisiva El momento en que La nueva generación Desafía el status quo Y genera nuevas formas De ser y pensar Que garantizan Nuestra supervivencia Imagina que pasaría Si concediéramos A la adolescencia La libertad de aprender Esa lucha En lugar de forzarlos A sentarse pasivamente En clase ¿Qué pasaría Si confiáramos En que el anterior Aprendizaje por imitación Ahora les permite Desplegar las alas Y resolver las cosas Por sí mismos Esto puede sonar Aterrador Pero no lo es Porque si permitimos Que su curiosidad natural Surja desde la infancia Los adolescentes Estarán deseosos De aprender Y conquistar Simas inexploradas Del pensamiento Y eso no es aterrador Es altamente estimulante Hemos evolucionado Para ser así Es lo que nos convierte En personas plenas Y adaptadas Dejemos de tratar De vivir De una manera Perfectamente contraria A la forma En la que estamos Programados Permitamos que Tanto nosotros Como la próxima generación Reivindiquen Increíble regalo De nuestros ancestros La adolescencia No es un problema Es una oportunidad Wow Es maravilloso ver Cómo la adolescencia Bueno pues Es toda una etapa De cambios Sí De cambios profundos Pero sobre todo Es una etapa De crecimiento Y bueno Si lo vemos Desde este punto de vista Las cosas cambian Porque en lugar De decir Ay es la adolescencia La época de conflictos Lo vemos como La adolescencia La época de los cambios La época del crecimiento Y por supuesto Que es toda una oportunidad Y un reto Para nosotros papás De poder guiar A nuestros hijos Y qué mejor Hacerlo Con Bueno pues Con todas las armas Que tengamos Para que nuestros hijos Tengan toda la confianza De platicar con nosotros Y no vayan a buscar Estos modelos A seguir En otro lado Por eso Hoy te quiero compartir Mis cinco tips Para lograr Que nuestros hijos Adolescentes Nos escuchen Y qué te parece Que nos vamos Rápidamente Y directamente Al primer tip Que es Escucha los gritos De auxilio Este punto Es importantísimo Mira Si nuestros hijos Están teniendo Actitudes rebeldes Están teniendo Actitudes Pues a lo mejor Un poquito De desánimo O empiezan A sulfurarse Con cualquier cosa Bueno pues Es un foco Prendido Un foco De alerta Que debemos Tener Muy en cuenta Porque quizá Nuestros hijos Están mandando Unos señales No verbales Y a veces Verbales Para decirnos Pues que tienen Por ahí Alguna problemática Que tienen ahí Alguna cuestión Que no les está Generando paz En el corazón Y bueno Ojalá Que nosotros Tengamos la capacidad De observarlos De conocerlos Y de detectar Estos cambios De conducta Para que podamos También ser capaces De atender Sus problemáticas Cuando nuestros hijos Tienen este tipo De actitudes rebeldes Los típicos portazos ¿No? O por ejemplo El que corren A su cuarto Y la típica frase Nadie me quiere Nadie me comprende Es que tú No me escuchas Wow Entonces estamos Ante un caso De una situación Específica Que nuestros hijos No nos pueden compartir No saben Cómo decirlo Pero Que nosotros Debemos estar Bien atentos Para escuchar Esos gritos De auxilio Que nos están dando Nuestros hijos No necesariamente Tienen que tener Actitudes Agresivas Y violentas También Un cambio de actitud Un poco más De pasividad O un poco De distracción En sus actitudes Puede ser otro grito No audible Un grito No verbal De auxilio De que nos están Expresando Su descontento Y que tienen Una situación Fuera de lo normal Ojalá Que seamos capaces De observarlos De conocerlos Y además De discernir Lo que pasa En su interior Y para eso Debemos estar Bien apegados A Bueno pues ¿Por qué no decirlo? A la oración Porque si no Estamos apegados A la oración Nosotros como papás No seremos capaces De discernir Lo que es correcto Y lo que es equivocado Lo que está bien Y lo que está mal Y tampoco seremos capaces De discernir Si su actitud Está siendo Simplemente No profunda ¿Verdad? Es decir Pasajera O si está habiendo Un cambio de actitud Profundo Que esté afectando El alma De nuestros hijos La verdad es que Pocas veces hablamos Del alma De un adolescente Pero también El alma tiene cambios Y es importante Atenderlos Vámonos ahora Al segundo tip Que es Estemos abiertos A sus cosas Y la verdad es que En muchas ocasiones Cuando un adolescente Viene a contarnos Sus cosas Híjole La verdad es que No son tan De nuestro interés Porque son cosas A lo mejor Poco trascendentes O muy específicas De sus intereses Por ejemplo La música ¿Verdad? Quizá lo que para mí Es música buena Para ellos no lo es O al revés Quizá su música De nuestros adolescentes Pues para nosotros Nos parece algo Estridente Estruendosa Y pues a lo mejor Hasta fea Pero vale la pena Que nos demos el tiempo Y el momento Para platicar con ellos De estar pendiente De lo que a ellos les gusta De que ellos vean Que estamos atentos A lo que nos están presentando De esta manera Vamos a abrir Un canal de comunicación Y bueno ¿Por qué no decirlo? Si nosotros queremos Que nos pongan atención Nosotros también Debemos prestarles atención La atención Es la base De todo Si ellos se dan cuenta Que les abrimos la puerta Poniéndoles atención Por supuesto Por supuesto que ellos pasarán Y podrán tener Ese canal de comunicación Adecuado Para que después También ellos Nos puedan escuchar Y bueno ¿Por qué no también decirlo? Es importante Que mostremos interés En lo que a ellos Les interesa Yo te quiero preguntar ¿Sabes lo que le interesa A tu hijo adolescente En este momento? ¿Cuál es su punto Número uno Sobre lo que gira Toda su vida Y lo que Por lo que daría la vida Tu hijo adolescente? La verdad es que vale la pena Cuestionártelo Porque de ahí Podemos engarzar Muchas otras cosas Y por ahí podemos Llegarle a nuestros hijos Para poder platicar Y entablar Este canal de comunicación Que en esta época De cambios Es tan tan importante Vámonos ahora Al tercer tip Que es Precisamente Que haya un canal Claro De comunicación Y este punto Es importantísimo Si queremos Que nos escuchen Y que ellos Sean escuchados Debe haber un canal De comunicación Por medio del cual Haya ese Intercambio De información Si no existe Ese canal La verdad es que Yo te puedo Hablar y hablar Y hablar Y tú Puedes no escucharme Y por el contrario Tú puedes estarme Hablando Y hablando Y hablando Y es como si Estuvieras hablando A la pared Porque yo no tengo La capacidad de escuchar El canal de comunicación Debe ser amplio Debe ser abierto Y debemos tenerlo Muy muy bien establecido Para que nuestros hijos Sepan Cómo Cómo pueden Tener Estas Metas Estos medios Más bien Estos medios De comunicación Para que Bueno pues Cuando sea La situación Adecuada O cuando sea Una situación Adversa Puedan Platicar con nosotros Expresar lo que ellos sienten Y también Por qué no Escuchar Nuestra opinión Qué bonito sería Que nuestros hijos Sean capaces De pedirnos La opinión Bueno Ellos sabrán Si al final de cuentas La toman O no la toman Pero qué bonito sería Que nuestros hijos Tengan Las ganas De pedir Nuestra opinión De escuchar Nuestros consejos De escuchar Nuestra experiencia Porque ellos deben Tener muy claro Que en estas situaciones Nosotros ya hemos estado Que ya hemos vivido Cada una de las etapas Que ellos han pasado Y que a lo mejor Nuestra experiencia Les puede ser de utilidad Porque dicho sea de paso Nadie experimenta En cabeza ajena Pero claro que sí Podemos irles Acotando El camino Para que Les sea un poquito Más sencillo Y no pasen Por tantos problemas Ojo No vayamos A sobreprotegerlos Y quererles Quitar todas las piedras Del camino Porque eso Lejos de ayudarles Les estaría haciendo Un gran daño A su desarrollo Personal Pero sí podemos Ir acotando el camino Para no permitirles Salirse demasiado De este camino Por el cual queremos Que siga La vida de nuestros hijos ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, por supuesto Que con los valores Pero volviendo al tip Que haya un canal De comunicación Adecuado Y firme ¿Cómo se puede lograr? Bueno, ya lo hemos platicado En otros programas Pero que sepan Que en cierto momento Del día Tenemos una hora específica Para tener estas comunicaciones Que sea personal Si tenemos varios hijos Bueno, pues Qué mejor que establezcamos Cinco o diez minutitos Para cada uno de ellos Para que sepan Que solamente a ellos Les vamos a poner atención Y por supuesto Que también sepan Que si hay una emergencia Con que ellos Nos llamen la atención Nos digan Nos vayan a buscar Podremos tener El tiempo Podremos hacer Todo lo que tenemos A un lado Para ponerles esa atención Porque ellos Nuestros hijos Son lo más importante Que tenemos en la vida Y por lo mismo Les tenemos Todo el cuidado Que tenemos La capacidad Para darles Y la verdad es que Me encantaría Pasar rápidamente Al cuarto tip Que es Recuerda que están Hormonautas Y esta palabra Para mí es clave La verdad es que La acuñamos Mi esposo y yo Porque cuando mis hijos Empezaron a estar Con estos cambios De personalidad Con estos cambios Generales En la vida Y en el humor Bueno, pues No encontrábamos Cómo llamarles Y ellos mismos No sabían Cómo decirnos Que se sentían raros Que se sentían mal Que no tenían Como que ganas De hacer las cosas Entonces Les decíamos Que tenían la hormona A todo lo que daba Y por eso A mi esposo Se le ocurrió La palabra Hormonauta Es decir Con las hormonas A todo lo que dan Y ya sabemos Todo lo que esto implica Las ganas De estar solos Las ganas De gritar El que no se entienden Ni ellos mismos El que quizá Quieren hacer cosas Pero su cuerpo No les responde El que El humor Les ha cambiado Y a lo mejor Lo que antes les gustaba Ahora les incomoda Todos estos cambios Todas estas conductas Fuera de lo normal Y que no podemos encontrar Las palabras adecuadas Para expresarlas Están englobadas En esta palabra Hormonauta Y nuestros hijos Adolescentes Están en todo momento Hormonautas Muchas veces Están más hormonautas Que otras Porque bueno Efectivamente Cuando vienen estos cambios Cuando las niñitas Por ejemplo Van creciendo Bueno pues Se llenan de hormonas Y entonces Vienen así Un impulso De hormona Que son La famosa Edad de la punzada ¿Te acuerdas? Que tú y yo Manejábamos el término La edad de la punzada Y que nadie me vea Y que nadie me toca Porque Que barbaridad No quiero saber nada de ella Bueno Pues eso es La edad de la punzada La edad de la hormona Estar hormonautas Y ojalá Que también Instruyamos a todos Los demás miembros De la familia Para Que comprendan Que cuando nuestros hijos Están hormonautas Están con una situación Difícil Y bueno Pues entonces Debemos Comprender Debemos darle Su espacio Debemos ¿Por qué no? Implementar mecanismos Donde ya sepamos Que si están hormonautas Y que ellos Tengan la capacidad Y decir mamá Me siento hormonauta Todos Hacemos lo que ya sabemos Que es adecuado Para ese momento Por ejemplo Los hermanos No pelear con ellos No tomar en cuenta Sus palabras Porque muchas ocasiones Son hirientes Porque no saben Cómo sacar Ese enojo Esa ira Ese coraje O ese impulso Que tienen por dentro También es importante Saber Que es el momento De que se retiren Un poquito A su habitación A su cuarto Para que se calmen Para que encuentren Un poco la paz Que hagan un poco De oración Este punto Es bien importante A veces se nos olvida Pero el que también Ellos Hagan oración Cuando se sientan así Es recobrar la paz Y es voltear los ojos Al cielo Y decir Señor Tú me estás mandando Estos cambios Porque es el cambio Propio del desarrollo De tu criatura Por lo tanto Mandamos todo esto No a un plano Nada más humano Sino un poquito Más espiritual Y por supuesto Que regresar la paz Es mucho más rápido Es mucho más sencillo Y además Le damos un sentido Más trascendente A nuestra vida Y desde la adolescencia Para que así Nuestros hijos aprendan A que los problemas No solamente Se solucionan Con nuestras propias fuerzas Sino volteando al cielo Porque en muchas ocasiones Los problemas más graves Se van de nuestras manos Y solamente el de arriba Dios nuestro Señor Puede ayudarnos A solucionarlos Y vámonos al quinto Y último tip Que es Demuéstrales que les quieres Y que les comprendes La verdad es que esta cosa Es importantísima Que sepan Que los queremos A pesar de todo Y por encima de todo Que somos capaces De comprender Todo lo que traen Nuestros hijos Y que pues No Nada de lo que hagan Va a cambiar Nuestras actitudes De amor De comprensión De cariño Por supuesto Que es muy difícil Porque yo sé Que en muchas ocasiones También nosotros Tenemos estas situaciones Difíciles emocionales Y que cuando viene Su hormonautés Valga la expresión Con nuestras situaciones Emocionales Hay un choque Y entonces Es cuando se dan Estas explosiones Pero no tiene que ser Así siempre La verdad Es que si comprendemos Que es una época De cambios Y que debemos Ser comprensivos Con ellos Pues entonces Vamos a ir negociando Un poquito Y cuando nosotros Sintamos que estamos Fuera de control También se vale decirle No puedo En este momento No puedo No tengo la capacidad Dame chance Déjame calmarme Así ellos aprenderán También a que Cuando uno No se siente Adecuadamente Para hacer las cosas Se dice Y por lo tanto Se busca el espacio Para recobrar la paz Y retomar las cosas Con una mejor actitud Así que bueno Pues estos han sido Nuestros cinco tips Para lograr Que nuestros hijos Nos escuchen En la época De la adolescencia Y bueno Pues ahora nos vamos Directamente A la sección Del homeschooling La educación en casa Adelante por favor ¿Qué tal amigos? Que la paz sea con ustedes Hoy vamos a hablar De por qué Cristo es rey Primero para ello Tomaremos Una figura Que el mismo Cristo Utilizó Para hacer a todos Más fácil de entender Y es la figura De una pequeña semilla Que nace En nuestro corazón Dice nuestro Señor Jesucristo Que el reino de Dios Es como una semilla Que nace En nuestro corazón Inicia tan pequeña Como una semilla De mostaza Y poco a poco Crece en nuestro corazón Hasta convertirse En un árbol Tan grande Y tan frondoso Como el de mostaza Cristo reina En las inteligencias De los hombres No tanto por el sublime Y altísimo grado De su ciencia Cuanto porque Él es la verdad Y porque los hombres Necesitan beber de Él Y recibir obedientemente La verdad Cristo también Reina en las voluntades De los hombres No sólo Porque en Él La voluntad humana Está entera Y perfectamente Sometida A la santa Voluntad divina Sino también Porque con sus Mociones E inspiraciones Influye en nuestra Libre voluntad Y la enciende En nobilísimos Propósitos Se dice Con verdad Que Cristo reina En los corazones De los hombres Porque con su Superinminente caridad Y con su Mansedumbre Y benignidad Se hace amar Por las almas De manera que Jamás nadie Entre todos los nacidos Ha sido Ni será nunca Tan amado Como Cristo Jesús Es evidente Que también En sentido propio Y estricto Le pertenece A Jesucristo Como hombre El título Y la potestad De Rey Pues sólo En cuanto hombre Se dice de Él Que recibió del Padre La potestad El honor Y el reino Porque como Verbo de Dios Cuya sustancia Es idéntica A la del Padre No puede menos Que tener común Con Él Lo que es propio De la divinidad Y por tanto Poseer también Como el Padre El mismo Imperio Supremo Y absolutísimo Sobre todas Las criaturas Pero además ¿Qué cosa habrá Para nosotros Más dulce Y suave Que el pensamiento De que Cristo Impera Sobre nosotros No sólo Por derecho De naturaleza Sino también Por derecho De conquista Adquirido A costa De la redención Ojalá Todos los hombres Harto Olvidadizos Recordásemos Cuánto Le hemos costado A nuestro Salvador Fuisteis Rescatados No con oro O plata Que son cosas Perecederas Sino con la sangre Preciosa de Cristo Como de un cordero Inmaculado Y sin tacha No somos pues Ya nuestros Puesto que Cristo Nos ha comprado Por precio grande Hasta nuestros mismos Cuerpos Son miembros De Jesucristo Este reino Se nos muestra En los evangelios Con tales caracteres Que los hombres Para entrar en Él Deben prepararse Haciendo penitencia Y no pueden entrar Sino por la fe Y el bautismo El cual Aunque sea un rito externo Significa y produce La regeneración interior Este reino Únicamente se opone Al reino de Satanás Y a la potestad De las tinieblas Y exige de sus súbditos No sólo que desplegadas Sus almas De las cosas Y riquezas terrenas Guarden ordenadas costumbres Y tengan hambre Y sed de justicia Sino también Que se nieguen A sí mismos Y tomen su cruz Como papás Homeschoolers Por lo pronto Nuestra cruz bendita Es el mismo don de Dios Que son los hijos A quienes debemos Inculcar esmeradamente El reino Como una semilla En sus corazones Y en nosotros Sembrar y regar Esa semilla En nuestro corazón Para que el reino Crezca Y dé fruto La regia dignidad De nuestro Señor Así como hace sacra En cierto modo La autoridad humana De los jefes Y gobernantes Del estado Así también Ennoblece Los deberes Y la obediencia De los súbditos Por eso El apóstol San Pablo Aunque ordenó A las casadas Y a los siervos Que reverenciasen A Cristo En la persona De sus maridos Y señores Más también Les advirtió Que no obedeciesen A estos Como a simples Hombres Sino sólo Como a representantes De Cristo Porque es indigno De hombres redimidos Por Cristo Servir a otros hombres Rescatados Habéis sido A gran costa No queráis Haceros siervos De los hombres Dice En casa La autoridad Del padre Lo es en relación A Cristo Y representa Una gravísima Responsabilidad Cito al papa Pío XI Quien escribió Estas palabras En 1925 En la encíclica Cúas primas Oh Qué felicidad Podríamos gozar Si los individuos Las familias Y las sociedades Se dejaran gobernar Por Cristo Entonces Verdaderamente Diremos Con las mismas Palabras Que nuestro Predecesor León XIII Dirigió Hace 25 años A todos los Obispos Del orbe Católico Entonces Se podrán Curar Tantas heridas Todo derecho Recobrará Su vigor Antiguo Volverán Los bienes De la paz Caerán De las manos Las espadas Y las armas Cuando todos Acepten De buena Voluntad El imperio De Cristo Cuando le Obedezcan Cuando toda lengua Proclame Que nuestro Señor Jesucristo Está en la Gloria De Dios Padre Si el Reino De Cristo Es como La semilla De mostaza En el corazón Que puede crecer Hasta convertirse En un gran árbol Con miles De ramas Entonces La gran Tarea Es abrir Nuestro corazón A su amor Especialmente Todos los que Hemos decidido Poner a Cristo En el centro De nuestras familias En fin El tiempo Se ha terminado Nos vemos La próxima semana Que Dios Les bendiga Lo mío es suyo Y lo suyo mío Un abandono Completo Filial Y amoroso A su divina Providencia En todo Acontecimiento Ya estamos aquí De regreso Gracias por estar Con nosotros En este Tu programa Tips de una mamá De cinco hijos Y bueno Pues la frase De la madre Marangélica Maravillosa Para poder entrar En este ambiente De espiritualidad Y de Una vida interior En familia Por supuesto Que personalmente Pero también Ojalá que nos demos El tiempo De analizarlo Y aplicarlo En nuestra vida familiar Durante esta semana Vámonos ahora A la sección De la tecnología La app de la semana Adelante por favor Hola Ya estamos en nuestra sección De la app de la semana Que en esta ocasión es Fitbrains for Kids La puedes encontrar En la App Store De Apple Muy bien Antes de ver De qué se trata Veamos algunos detalles Para empezar Cuando entras A la aplicación Por primera vez Te pedirán Que registres Aunque sea A un hijo Para esto Solo debes poner Su nombre Su edad Y si es hombre o mujer Y si quieres Puedes poner Un correo electrónico Para tú recibir Información Sobre el progreso Que lleve En la parte de abajo De la pantalla principal Del lado izquierdo Encontrarás Un botón Que dice Zona para padres Para entrar En esta sección Deberás contestar Lo que te piden Como un seguro Para que sea más difícil Que los pequeños Entren ahí Por accidente Esta zona Para padres Es como un centro De control Para ti Como papá O mamá Podrás agregar Más hijos Y tendrás Toda la información Sobre su progreso Si seleccionas Cualquier habilidad Podrás ver Cuáles actividades Sirven para desarrollarla Y si entras En la actividad Podrás ver Más detalles Sobre ella Y en qué nivel Va tu pequeño Si te vas A la sección De comparar En la parte De arriba De la pantalla Podrás ver De una forma Más sencilla El porcentaje Que tiene tu hijo De cada habilidad Como vista Memoria Velocidad Concentración Y resolución De problemas En la parte Hasta abajo De la pantalla Encontrarás Más opciones Ahorita estamos En rendimiento Pero si pasamos A ciencia Por ejemplo Encontrarás Información Sobre la app Muy bien Ahora sí Veamos cómo Pueden usar La app Los pequeños Para iniciar Selecciona El botón Que dice jugar Encontrarán Muchos retos Que pondrán A prueba Diferentes habilidades Como encontrar Cual objeto Es diferente A los demás Encontrar Los pares Ver cuál sombra Corresponde A la forma Que se les da Tocar Lo más rápido Posible La figura Que se les pide Armar Un rompecabezas Seleccionar Si el objeto Va en el aire O en el agua Por ejemplo O seguir El patrón De luces Y sonidos Las actividades Van subiendo De dificultad Según las necesidades De cada niño En la parte de arriba En cualquier actividad Encontrarás Qué habilidad Se practica Con ella Y el nombre Del reto Del lado derecho Podrás activar O desactivar El sonido Y del lado izquierdo Con el botón En forma de casita Podrás regresar A la pantalla De inicio Después de cierta Cantidad de retos Los niños Van ganando premios Para ir llenando Su área De juegos Entre más usen La aplicación Más premios Podrán ganar Y así Podrán tener En su área De juegos Flores Globos Casas del árbol Y mucho más La aplicación Te da unas cuantas Sesiones de prueba Gratis Si te gusta Puedes suscribirte Para continuar Usándola Y tener más beneficios Bueno ¿Qué te parece Nuestra app De la semana? Te espero La siguiente ocasión Con una nueva app Hasta la próxima Y bendiciones Ya estamos de regreso Qué bueno Que ojalá Que estas apps Te sean de utilidad Son didácticas Son divertidas Y bueno Pues son para todas Las edades De nuestros hijos Ojalá Que te des el tiempo De bajarlas Y de aplicarlas Y vámonos ahora Al Fair Play Deporte con valor Adelante por favor Hola Estamos de vuelta En Fair Play Deporte con valor El deportista de hoy Es el jugador De fútbol americano Benjamin Watson Y el valor Es la defensa De la vida Benjamin Nació el 18 de diciembre De 1980 En Norfolk Virginia Jugó para la Universidad De Georgia Por 3 años Como ala cerrada En los cuales Anotó 6 touchdowns Atrapó 63 balones Y registró 852 yardas Fue escogido Por los Patriotas De Nueva Inglaterra En la 32ª Selección Global Del Draft Del 2004 Sufrió una lesión Que lo mantuvo fuera Por casi toda Su temporada De novato Solo jugó un juego Y recibió Anillo de Super Bowl Ya que su equipo Fue campeón Venciendo a las Águilas De Filadelfia Las lesiones No lo dejaron Por su paso En Patriotas Permitiéndole jugar Solo 47 partidos En 6 temporadas Su mejor temporada Fue la del 2007 En la que anotó 6 touchdowns Y su equipo Llegó al Super Bowl Con paso Con paso perfecto En 2010 Firmó un contrato Por 3 años Con los Browns De Cleveland Ese año Lideró a su equipo En recepciones En yardas recibidas Y en touchdowns Recibidos En 2013 Esta temporada tema. En las semanas anteriores vimos los casos de James y Falcao defendiendo la vida, ahora vemos a un jugador de la NFL como Watson hacerlo. Qué gusto ver a deportistas de este nivel defendiendo la vida. Eso es todo por hoy, hasta la próxima. ¡Wow! Qué bueno que tengamos estos ejemplos de deportistas que defienden la vida y que son capaces de expresarlo a pesar de lo que las demás personas opinen, lo que la generalidad diga. Qué bueno que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes tengan ejemplos a seguir como estos deportistas. Y bueno, pues ahora ha llegado el momento de pasar a nuestra sección de ¿Me puedes ayudar? Y en esta ocasión quiero agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo de darnos un comentario, un agradecimiento, plantear sus problemáticas en las páginas del Facebook, por ejemplo, en el Twitter y en nuestras redes sociales. Agradezco mucho a Claudia de Castro, a Valeria, a Alejandra Gloria Moreno, a Aurora Pulido, a Lidia González. Gracias, Lidia. Ojalá que sí te pongas al corriente con estos programas. Ya sabes dónde los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. También tenemos un canal de YouTube que pueden encontrar ahí todos los programas de tips de una mamá de cinco hijos. Y bueno, pues si te gustó alguno y lo quieres volver a ver, adelante. Ahí lo pueden también tener. También a Amparo Carrasco, Norma Mendoza, Carmen Ayala, Adriana Arista, Eréndira, gracias también, Fabiola Álvarez Muñoz, Virginia Velasco, Alberto Jorge Enogués. Gracias a los papás que también nos ven. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, pues también reunidos. Qué bueno, me da ánimos de que no nada más las mamás ven este programa, sino también los papás. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues quiero comentarles que el día 18 de febrero ya estaremos visitando la ciudad de San Luis Potosí. Y quiero compartirles que el tema, pues es un tema interesantísimo porque el tema va a ser homeschool. Más que una opción educativa, un estilo de vida. Ojalá nos puedan acompañar el día sábado 18 de febrero a las 4 de la tarde. Y bueno, pues el lugar próximamente se los haré saber. Pero váyanlo preparando, váyanlo pensando. Y si estás interesado en saber un poquito más sobre la educación en casa, el homeschool, adelante. Ojalá te des la oportunidad de acompañarnos y de conocernos allá en la ciudad de San Luis Potosí. Y bueno, pues el tiempo se nos va acabando. Así que te invito a que me acompañes a revisar el resumen de los tips que vimos el día de hoy. Para lograr que nuestros hijos adolescentes nos escuchen, primero, escucha los gritos de auxilio. Segundo, estamos abiertos a sus cosas. Tercero, que haya un canal de comunicación claro. Cuarto, recuerda que están hormonautas. Y quinto, demuéstrales que los quieres y los comprendes. La verdad es que todos estos consejos o recomendaciones sencillas que hemos visto el día de hoy pueden ser de mucha utilidad. Ojalá los puedas aplicar a tu vida familiar. Y que además, ojalá me des la oportunidad de estar una vez más reunidas la próxima semana en este tu programa Tips de una mamá de 5 hijos. Tomándonos este rico cafecito y dándonos la oportunidad de pasar una hora entre amigas platicando de estos temas que en muchas ocasiones es el único lugar donde podemos hacerlo. Yo me despido, no sin antes agradecerte la oportunidad de estar ahí en tu hogar. Agradecer a Mundo Católico por el apoyo y la producción de este programa. También a Tu Señal de Esperanza y Vida, la televisora católica que está surgiendo aquí en Querétaro por la oportunidad de usar sus instalaciones. Por supuesto que también agradezco a Dios Nuestro Señor por permitirme estar aquí con ustedes. Y bueno, pues a Martín Valverde por permitirnos usar su canción Fuiste Echa Mujer como tema de este programa. Y a Joel Jauregui por la canción que nos presta para la sección del Fair Play. Y bueno, pues ojalá que todo sea para la máxima gloria de Dios como siempre les digo. Y que nos podamos ver la próxima semana aquí en tu programa Tips de una mamá de 5 hijos. Yo soy Silvia del Valle y te espero la próxima semana. Dignidad, fuiste ya mujer, dignidad, no viene de fuera, dentro de ti esta es tu respuesta. Fuiste ya mujer, levanta el rostro. Fuiste ya mujer, a su imagen y a su semejanza, Dios pensó en ti y con eso basta, fuiste ya. Fuiste ya mujer, levanta el rostro. Fuiste ya mujer, levanta el rostro.